Quisiera quitarme la vida Para acabar con mis penas, mi vida, y no seguir padeciendo Hasta las flores más bellas en el huerto se marchitan Hasta las flores más bellas en el huerto se marchitan Las del campo son más razón, mi vida, de nuestro amor nada queda Las del campo son más razón, mi vida, de nuestro amor nada queda Desde el corazón de los Andes del sur del Perú van mis canciones para todos mis hermanos del Perú Esta vida que yo llevo no se la deseo a nadie Esta vida que yo llevo no se la deseo a nadie Porque tiene mil cadenas, mi vida, de penas y de pesares Porque tiene mil cadenas, mi vida, de penas y de pesares Así quisiera morir yo en las faldas de aquel cerro Para olvidar tu cariño, que mal me ha correspondido Así quisiera morir yo en las faldas de aquel cerro Para olvidar tu cariño, que mal me ha correspondido Que mal me ha correspondido Te esperé, te llamé, pero no llegaste Te esperé, te esperé, te llamé, pero no llegaste Que mal no eres Te esperé, te esperé, te llamé, pero no llegaste Te esperé, te esperé, te esperé, te esperé Te esperé, te esperé, te esperé, te esperé